¿Qué es lo que se está buscando? ¿Qué va a generar ese regreso a volar? Que a los compañeros jubilados les paguen hasta el último centavo que les deben al día de hoy y que se les garanticen los pagos futuros de sus pensiones. Y los fideicomisos que tengan, uno o dos o los que sean, se queden ahí como un guardadito y ellos sabrán de qué manera manejar hacia adentro con ASA de México. Nada más, ese ha sido mi speech. Y dentro de mi speech evidentemente ha sido. Hay un inversionista con rostro, nombre y apellido, creo que sí. No lo quieren voltear a ver, también es cierto. Ya entregó lo que le pidió el juzgado, como lo pidió el juzgado en dos ocasiones diferentes. Y aún así le dicen que no, no le dan la opción, no le dicen por qué, concretamente por qué no darle la entrada. Entonces, los señores están jugando con nuestra posición, con 8.500 gentes, las familias que vienen atrás de ellas, etcétera, etcétera, etcétera. No es justo. Entonces, si como ellos están jugando con eso porque tienen sus satisfactores primarios bien asegurados, nosotros no, nosotros no tenemos nada de eso. Entonces, nosotros exigimos que se nos vea, que se nos voltea a ver, que se realice y que empiecen a trabajar como debe de hacer. Que el gobierno federal, que le entre de una vez por todas de lleno a nuestro problema y que el licenciado Enrique Peña Nieto, con todo el respeto como presidente de México que es, que le entre de una vez para arreglar esto. ¿Se acabó? Ese ha sido mi speech de todo el tiempo. La gente de la jornada lo hizo y de hecho, o sea, aquí está, o sea, ya lo hubieran grabado. Ok, este, y este, el agente, los representantes sindicales del Santas, ¿qué es lo que te dicen? Bueno, o sea, a mí ya me comentaron que el día de ayer lo comentó este, este Marco Calva, que en una, cuando tomó la palabra después de este Ricardo del Valle y de los compañeros Rogelio y esta Dulce, que yo me había unido aquí a ellos por, este, solidaridad, porque yo siempre he estado en la línea de fuego, etcétera, etcétera, y que el sindicato me pediría que en el momento que se levantara la huelga de hambre de los compañeros que el día de hoy estén cristalizados en el objetivo del pago de sus, de los, de los, de sus pagos de pensión, atrasados, etcétera, etcétera, lo que están pidiendo ellos, entonces yo me levantaba, pero yo nunca me he pronunciado a que lo voy a hacer, aunque nunca tampoco he pronunciado que no me levantaría, yo lo estoy pensando, yo vine aquí primeramente en solidaridad con ellos, porque es loable, la actitud que ellos tomaron, es cierto, pero mi visión de la situación de la empresa es mucho más, amplia, no es tan, 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 tan exclusiva de, de la situación como la de en ellos, yo la veo de manera global, una cosa lleva a la otra, ok, la cosa garantiza lo que ellos buscan, el pago de sus pensiones vencidas y sus pagos futuros, ok, así es como lo veo yo, ok, y en ningún momento yo me diré, yo he dicho, que me voy a levantar junto con ellos, o que me voy a quedar después que ellos se vayan, si en un momento determinado, eso vaya, eso sucediera, yo lo estoy pensando, ok, ok, entonces, y cuando, cuando, este, vas a dar una determinación, bueno, ahorita, ahorita, mira, yo ahorita estoy esperando a que ven y regresen como los compañeros que nos llevaron de ASA de México, a la mesa de diálogo que se abrió en gobernación, quiero creer que, que en las oficinas de Bucareli, y en este, y saber, que, cuál, cuál fue la resolución que les dieron, ajá, en este momento, yo más o menos, ya sabré, como terminaré de tomar la decisión, de lo que, de lo que vaya, este, de lo que yo vaya a decidir, o sea, tiene que ser en un rato, por fuerza, porque, estamos esperando, porque aquí hay unos compañeros, sobrecargos jubilados, algunos activos, alguna persona por ahí, del comité de ASA, de México, que está, precisamente, esperando que regresen, todavía no regresen, entonces, pues, yo no sé nada más, y, de alguna manera, yo me quedé, pues, aquí, a cuidar el, de alguna manera, el, las carpas, ¿no? El changarro. Porque yo soy la que no fui, exacto, de los tres, yo soy la que no fui. Ok, muy bien, entonces, este, tu posición es mantenerte, ahí, estás pensando, hasta cuándo, mantener tu, tu huelga de hambre, y tu huelga de hambre, es, definitivamente, por el regreso de Mexicana de Aviación. No, definitivo, o sea, es el, es el regreso de Mexicana, además que, a ver, que se entienda, el regreso de Mexicana de Aviación, el que, que, le den, el espacio, el foro, a todos los grupos, que dicen que hay, para el reflotamiento y capitalización de Mexicana de Aviación, todos, exacto, que todos, que todos, siguen, si, desde la Atlántica, dos que están agazapados, perdón, que están agazapados, que no dicen los nombres, y este, e incluso, el, el, el Iván Barona, que, que, ha salido a medios a decir, que ya tiene todo de acuerdo al, que todos, vayan, a exponer, su plan de negocios, su perfil, su estructura, y que, posteriormente, a esa comparecencia de todos, después de haber contrastado, las, las, proposiciones, de todos los grupos, que ese, que esa mesa de diálogo, ese panel con expertos, en cada una de las capacidades, que es la técnica operativa, administrativa y financiera, entonces, tomen, la mejor decisión para Mexicana de Aviación, y evidentemente, para los trabajadores, eso es lo que yo quiero, en el momento que digan, señores, que está haciendo, esta, esta, este, este foro, de esta, este foro abierto, esta exposición, en donde se va a escuchar, a todos los interesados, por Mexicana de Aviación, en una, en una, en una, como le dicen, cancha pareja, en donde todos tengan, la misma oportunidad, de expresarse, en ese momento, que digan, vamos a entrar, a analizar, a dar, y posteriormente, a dar una solución, en ese momento, yo levanto mi rueda, porque yo sé perfectamente, que en determinado momento, entre que asignen, a un dueño, cualquiera que este sea, puede ser el osito bimbo, puede ser el garcito marinela, puede ser, puede ser quien sea, entre ese momento, que salga, perdón, que salga, el primer avión de Mexicana, va a pasar un tiempo, y perdónenme, pero si es que la vida, no retoña, entonces, tendría, tendría que analizar, también, el momento exacto, en levantarla, pero teniendo una certeza, definitivamente, ¿sí? O sea, definitivamente, teniendo una certeza, de tener, logros, objetivos, bien cimentados, ya, ya, ahora sí, que, que, el meta, meta, este superada, ¿no? como dicen, dependiendo de, de las cosas. Ok. Lucío. Lucío. Nada más. Lucío. Nada más. Y, entonces, el, o sea, teniendo esas situaciones, entonces, decir, ¿sabes qué? Efectivamente, ellos han, han, este, ellos han cumplido con su palabra, yo cumplo con la mía, nada más. Ahora sí nos gustaría saber, este, en relación a esta huelga de hambre que estás haciendo, ¿qué, qué mensaje le podrías dar directamente a tus compañeros, eh, que, que quieren luchar por mexicana de avesión? Pues, mira, primeramente, yo la verdad, es que decir, que no suene a ironía. Ojalá, ojalá que, que esos compañeros que, quieren luchar por mexicana de avesión, primeramente yo los diera, ¿no? Porque lamentablemente, a mí no me pueden contar, que, yo haya visto, a muchos compañeros, ¿no? Claro, yo me estoy diciendo que todos sean rocíos, o sean, rocíos o que sean dulce María, ¿no? No definitivo, todo ahí en su proporción, nada que ver, pero, o sea, muy honesto, René, hay muchísimos compañeros, que habiendo podido, haberle obsequiado a mexicana de aviación, a nadie más que a mexicana de aviación, una hora, dos horas, o quizás una tarde, un día al mes, nunca lo han hecho. Para aquellos, que realmente quieren hacer algo, por mexicana de aviación, es, primeramente, salir, y pedirle, en la manera de lo posible, si conocen a gente, a medios, teléfonos, de, de, de alguna agencia de noticias, algo, en estar diciendo, señores, que se le, que se haga ese foro, que se pueda escuchar a las voces, de todos los grupos interesados en mexicana, ayúdenlos, que manden mensajes, al, a este presidente de México, al licenciado Enrique Peña Nieto, con todo el respeto, que nos ha caracterizado, al personal de mexicana, pidiéndole, que ya, de una, de una vez por todas, en, en la indicación concreta, de que, que entre ya, al caso de mexicana, yo no dudo, que lo que él, dijo, durante su campaña, lo haya dicho, totalmente convencido, pero hasta ahorita, lamentablemente, lo hemos visto, de una manera muy pálida, entonces, si mis compañeros, nos quieren apoyar, en ese sentido, y lo, sobre todo, se lo digo a los que están en estaciones, que no pueden venir, que es difícil, que se puedan trasladar, a Ciudad de México, que ellos, desde los medios, que manejen, que soliciten, que soliciten verdaderamente, que vean la manera, de entrar, para, para hacer las, las votaciones, para que, que acabe, con la impunidad, hacia mexicana de bienestar. Dos cosas, para decirte, ayer vimos, unas fotografías, y un video, más bien, el día, que llegaste a Antier, que llegas, con la Virgen, de Guadalupe, y, de la Virgen, del Plantón, y también, a sabiendas, de que el día de hoy, es tu cumpleaños, muchas felicidades, y, ¿qué puedes decir de esto? Ah, bueno, o sea, la Virgen del Plantón, la teníamos que traer, para acá, porque esta, nos ha vuelto a hacer, una, una etapa previa, antes de que, de que podamos ponerla, en su lugar específico, y final, ¿no? Para que nos siga, protegiendo, con su manto bendito. En cuanto a que, en cuanto a que, es mi cumpleaños, de hoy, ¿no? de nacimiento, que hace, hace muchos años, nací, es de lo que dicen, entonces, pues, aquí estamos, no, porque actualidad, creo yo, y la verdad es, de que, si mi gen, Dios, es lo que me ha sostenido, tanto tiempo en esto, esta no será la excepción. ¿Cómo, cómo sé yo, si mañana, pasado, dentro de un año, si el Altísimo, me presta vida, a lo mejor, a lo mejor, que esté, en otro lugar, con los, verdaderos amigos, que he hecho, festejando el cumpleaños, de una manera, mucho más convencional, a todos, muchas gracias. Bueno, bien, y entonces, para, este, concluir, tú sabes, de algún compañero, de alguna otra área, que se quiera sumar, a este esfuerzo, a esta, esta lucha, a esta, huelga de hambre, que, que estás viviendo, ¿hay alguien, que tú sepas, que se quiera unir, o que quieras invitar, o algo así? Pues no, yo no conozco, de nadie, conozco, muchos compañeros, saber de alguien, que quiera, tomar una decisión, de este tamaño, no, definitivo, sería una mentira, sumamente grande, realmente no, creo que esto se tiene, que hacer, creo que tiene, que ser, creo que tiene, que ser esto, de convicción, bien, no sé si bien pensado, o mal pensado, pero se debe de pensar, claro que sí, pero, se, se tiene que, se tiene que pensar, y repensar, y se tiene que tener, pues es, más que nada, estar convencida, no, estar convencida, de esa situación, y por eso, es de que, no, no conozco a nadie, y la verdad, no sé, ni se me ocurre, ahorita, quien pudiera ser, alguien, que pudiera, en determinado momento, unirse, a este, a esta forma, de, de protesta, ¿no? Porque esto no es, ni para evidenciar, a ningún, a ningún, este, sindicato, ni es para, traer los reflectores, sobre la, sobre la, el ser humano, sino hacia, a llamar la atención, de los reflectores, de la sociedad, y de los medios, hacia mexicana de aviación, hacia el caso, de mexicana de aviación, hacia el caso, que viven, hoy, más de 8 mil 500, trabajadores, de la empresa, nada más, no más, no menos. Muy, muy bien, Rocío, bueno, pues, este, vamos a estar, muy pendientes, en cuanto al, desarrollo, de esta huela de hambre, que estás haciendo, eh, recuerda, que cuentas, con el apoyo, incondicional, de alas cortadas, y estaremos, eh, pues, publicando, todos los acontecimientos, que a tu alrededor, sucedan. Muchísimas gracias, muchachos, les mando un abrazo, y un beso. Pues, entonces, estamos en contacto. Muchas gracias, Rocío, un beso. Y nuevamente, felicidades, por tu cumpleaños. Muchas felicidades. Gracias, gracias, muchachos, muy amables. Bye, bye. Bye, bye. De pronto votarán, la gente se pregunta, ¿y esos quiénes son? Nosotros le decimos, en cana de aviación. La gente se pregunta, ¿y esos quiénes son? nosotros le decimos, que en cana de aviación. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!